Muy buenas a todos inversores y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Hoy hemos cogido el día de grabación y hemos aprovechado para grabar varios vídeos aquí dentro. Y se me estaba ocurriendo hacer un vídeo muy interesante, que además me habéis pedido mucho. Yo antes de dedicarme a estos temas de tutuf y demás, pues ya tenía mi empresa de propiedades, obviamente. Y hay muchísimas reformas que no pudimos enseñar, que no pudimos grabar y me gustaría enseñar otras. Siempre me pedís, oye, haz una recuperación de las reformas, enseñaros tus reformas y demás. Y a pesar de que ya tenéis un Instagram de nuestra empresa exclusivamente dedicado a esto, que lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Pero quería hacer este vídeo. Así que nada, voy a coger una serie de reformas que hemos hecho y voy a comentar cuatro detalles de qué hicimos, alguna anécdota quizá de esa reforma. Y vamos a ir poniendo por aquí vídeos de esos procesos, vídeos de esas reformas. Eso sí, están grabados con el móvil, así que entender la calidad de esos vídeos. Así que vamos allá. La primera reforma que quiero comentar es un piso que hicimos en la calle Jaime el Conquistador, en la zona de Legazpi, aquí en Madrid. Y fue un piso que además lo conseguimos comprar bastante económico. Era un piso que en su día tenía dos habitaciones, salón, cocina independiente y cuarto de baño. Y tenía bastantes peculiaridades, ¿no? Como por ejemplo, era interior, pero tenía una luz asombrosa. Se podía hacer un piso muy, muy interesante. Luego teníamos una parte en la habitación pequeña que daba como a una terraza y teníamos todo un patio de manzana abierto. E incluso al final de ese patio se veía un poco el parque que teníamos enfrente. Y era bastante interesante. ¿Qué hicimos en este piso? Este piso lo que hicimos fue dejar un salón totalmente diáfano con una cocina americana bastante amplia. Quisimos hacer una zona de desayuno, una zona para comer rápido, que además le integramos el fregadero. Hicimos, esto se llama península o isla, ¿de acuerdo? Hicimos una cocina bastante amplia con todos los electrodomésticos incorporados. Luego toda la zona de salón. Hicimos un cuarto de baño fuera, cerca del salón. Y dos dormitorios. Uno de ellos completo, con una fila de seis armarios y baño en suite. Y un segundo dormitorio para los niños o que actuara con despacho, que tenía acceso a la terraza. Quedó una reforma súper bonita, súper espectacular. Y tuvimos unos tiempos de venta aproximadamente de entre un mes y un mes y medio. La siguiente reforma que quiero comentar es un piso que hicimos en la calle Malasaña, en el barrio de Malasaña. No, calle Manuela de Malasaña, en el barrio de Malasaña. Y fue un piso que estaba cerrado, llevaba como diez años cerrado aproximadamente. Estaba súper destrozado. Ahora vamos a ver vídeos del proceso y demás de la reforma. Pero quedó un piso espectacular. Hicimos, como no teníamos la posibilidad de hacer un salón totalmente amplio con cocina americana, como normalmente solemos hacer en nuestras propiedades, lo que hicimos fue, bueno, no podíamos hacerlo porque teníamos un muro de carga justo en el medio del salón. Pero pudimos vaciar ese muro de carga, utilizar las vigas originales, porque esto es un edificio del casco histórico de Madrid. Son edificios centenarios que tienen las vigas de madera, tienen los ladrillos de madera y le dan un toque espectacular a la propiedad. Entonces dejamos las vigas y vaciamos lo máximo posible el muro de carga para poder hacer un espacio conjunto entre la cocina y el salón. Aquí lo que hicimos en la cocina fue dos encimeras con silestone y luego combinados con todos los muebles de madera, le dan un toque muy bonito. Además lo combinamos también con los ladrillos originales, como estábamos diciendo antes. Todos los ladrillos son ladrillos vistos de construcción, de cuando se hizo esa finca, no son artificiales, no son puestos. De hecho, en muchas decoraciones que veo se utilizan incluso en pisos modernos ladrillos falsos para imitar a este tipo de decoración, porque queda brutal. La combinación de toda la cocina moderna con todos los electrodomésticos modernos, con lo antiguo de las vigas y del ladrillo visto, que además se les hace un tratamiento especial para que puedan estar al descubierto, se barnizan, se les hacen un tratamiento a las vigas de madera contra la carcoma y queda de escándalo, lo vamos a ver. Después hicimos un dormitorio completo, que además tenía un ventanal gigante, que como era un primero, decidimos dejar todo ese ventanal libre para que entrase la máxima luz posible. Hicimos un dormitorio de matrimonio con armarios súper bonitos, hechos a medida, de madera. Además cuidamos cada detalle porque era una zona de un poder adquisitivo alto, entonces cuidamos absolutamente todos los detalles. Todas las zonas del armario por dentro iban con luces LED. Este dormitorio tenía un baño en suite y además hicimos algo diferente. Normalmente las puertas se abren así, se abren normal. En este caso pusimos dos puertas correderas que se llaman puertas de diseño francés y le daban un toque súper bonito a la habitación. Además las puertas iban con unas molduras de madera súper espectacular. Este baño además iba con materiales de mármol. Todo el baño estaba en acabados de mármol negro con unas vetas blancas preciosas y tenía una zona más íntima con una puerta de cristal al ácido para mantener la intimidad del inodoro y luego tenía el plato de ducha. Dos senos para que cuando las dos personas del matrimonio están a la vez en el baño puedan estar usándolo al mismo tiempo. Después hicimos un segundo baño que además a este baño incluimos tanto plato de ducha como bañera por si acaso tenían niños pequeños y pues un día querían hacer una ducha rápida u otro día querían hacer una ducha en la bañera. También con acabados en mármol y bueno, una grifería espectacular. Ahora después vamos a poner fotos por aquí. Hicimos un segundo dormitorio. El handicap de este dormitorio es que era una habitación sin ventana. Bueno, tenía ventana pero era una primera planta interior, daba un patio y no entraba casi nada de luz. Pero bueno, para salvar un poco esa parte que era un poco feucha, le pusimos unas contraventanas, imitando como las típicas contraventanas de madera antiguas y quedó muy bien. Quedó la combinación de lo antiguo con lo moderno, con toda la madera tratada, quedó espectacular. Esta propiedad se vendió en dos meses aproximadamente y se vendió a un muy buen precio. Los clientes quedaron muy, muy, muy contentos. Siguiente reforma top, podemos hablar de... A ver, veamos. Bueno, hay una que me gusta mucho, que no es una gran reforma, o sea, porque no es un piso grande, pero me encantó el estilo que le dimos. Y es una propiedad súper pequeñita de 37 metros que hicimos también en el barrio de Malasaña. Era una primera planta interior y tenía nada, o sea, eran 36, 37, 30 metros útiles. Ok, conseguimos hacer un salón despejado con cocina americana, un baño y un dormitorio independiente. O sea, fue de locura. El salón es súper, súper diáfano, no teníamos otra opción. En el frontal pusimos la cocina, un módulo, que además creo que esta es de Ikea. Con todo lo necesario, teníamos nevera, teníamos lavadora, microondas, teníamos placa de inducción y el horno. Todo lo necesario para una cocina. Después, en el medio del salón, como no podíamos poner una mesa, pusimos una mesa de estas que son abatibles y que cuando la persona quiere hacer uso de ella la levanta y cuando no la agacha y así ahorra espacio. Un sofá en esta parte de la propiedad y luego justo enfrente del sofá un pequeño mueble para que pudieran poner la televisión. Después teníamos la habitación. La habitación me encanta. Ahí, de verdad, este piso nos ayudó... Bueno, de hecho, era de nuestra inversora Sofí, que también es profesora de nuestra academia y decoradora. Lo tiene toda la mujer. Y lo diseñó ella y quedó espectacular. Hizo una habitación con un altillo donde estaba la cama para ahorrar espacio para que debajo de la cama pudiésemos poner un armario y luego en la parte de la izquierda pusimos el lavabo para ahorrar espacio en el baño. Entonces la persona, o sea, la idea era de que todo fuese súper funcional, súper práctico, que justo cuando bajara de la cama pudiese usar el lavabo, lavarse la cara, etc. Y ya luego al fondo de la propiedad teníamos el baño, que básicamente era un tubito, era un baño alargado, con el inodoro y un plato de ducha. Este piso se vendió también en un mes y medio aproximadamente y además nos rompió todos los esquemas porque teníamos un precio en mente. Lo sacamos un poco más caro al mercado por probar y finalmente se vendió en ese precio. Y otra de las reformas que más me han gustado fue la reforma de uno de los edificios que hicimos. Fue un edificio en la calle Aguas, en la Latina, un edificio de nueve propiedades que compramos con el objetivo de rehabilitar el edificio completo, reformar cada propiedad y venderla una a una. O sea, compramos el edificio completo y la idea era vender cada propiedad. Había tres propiedades exteriores, primero, segundo y tercero. Tres propiedades interiores, también primero, segundo y tercero. Las exteriores hicimos dos habitaciones, dos baños, salón y cocina con dos balcones a la calle. Espectacular. Todos los acabados de la propiedad eran de porcelanosa, el suelo, una tarima AC5 grande, con zócalos grandes, techos altos de 3 metros, casi 4 metros, la cocina con todos los electrodomésticos incorporados, las habitaciones cuidando cada detalle, con vestidor, con baño en suite. Además, hicimos algo que era la primera vez que lo hacíamos, que era utilizar unos enchufes para que directamente pudieses meter el cable USB del iPhone justo al lado de las mesitas. Cuidamos cada detalle. Después, hicimos en esa misma propiedad un ático de 180 metros, si no recuerdo mal, tres habitaciones, tres baños. Luego hay gente que me dice, ¿pero para qué pones tres baños? Utilizaría ese espacio para otra cosa. Pero lo cierto es que cuando tienes dos baños en suite, te gusta que si tienes invitados, las personas puedan ir a un baño independiente y que no tengan que pasar por tu habitación y que no tengan que utilizar tu baño para ir a hacer sus necesidades. Y esto era un ático de casi 40 metros de terraza con vistas a toda la latina. Hicimos un salón súper grande, un salón de casi 40 metros también, con una cocina abierta al salón, con una isla, todos los baños con los suelos y las paredes de porcelanosa, todo suelo porcelánico espectacular. Fue un edificio que además instalamos el ascensor, arreglamos las zonas comunes, hicimos absolutamente todo. Se vendió como churros, por así decirlo, porque era una zona buenísima, unos pisos súper bonitos, cuidando el diseño, cuidando cada detalle, con calidades buenas y a unos precios súper competitivos, precios de mercado, cuando estábamos sacando una obra nueva. Así que nada, inversores, espero que os haya gustado esta recopilación de reformas. La verdad que han sido reformas que me han gustado mucho. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis ver más reformas que tengo para parar un tren, sobre todo reformas que no hemos podido sacar en el canal, dejádmelo por aquí abajo en los comentarios, darle like, suscribiros, activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.